Aseguró el Intendente de Concepción, Roberto Sánchez, que realizan gestiones a nivel nacional para concretar la iluminación en el acceso a la ciudad desde la nueva traza de la Ruta 38. La verdad que venimos desde hace un tiempo a esta parte pidiéndole a Vidaida de la Nación, ya desde el año 2018 o 2019, la iluminación del ingreso de la ciudad de Concepción que queda de la Ruta 38 nueva a la Ruta 38 vieja. Ahí hay un tramo de 2 kilómetros 900 y nosotros habíamos firmado un convenio a fin del año 2018 para el hecho de que en ese convenio decía específicamente donde Vidaida de la Nación se comprometía a poner todos los materiales y la municipalidad para poner la mano de obra. Ahora estuvimos este fin de la semana pasada con Sisto Terán, también visitando a lo que es Vidaida de la Nación, a ver si lo podemos reflotar a este convenio que hicimos en algún momento y con Urrán Pilleta, creo que se llama, Alejandro, que es el número 2 de Vidaida de la Nación y bueno, quedaron comprometidos en que iban a hacer la gestión para que podamos tener la iluminación del ingreso de la ciudad de Concepción, que es muy importante, son 2 kilómetros 900 a donde hay muchos actos, digamos, delictivos y una entrada principal que tiene la ciudad al aparecer la ruta nueva, ¿no? ¿Es una solución para la cuestión de inseguridad? Totalmente, totalmente. Ahí tenemos 2 kilómetros 900 entre Rotonde y Rotonde y después lo que es la nueva ruta, lo que son los ingresos y los egresos de la ruta, también el puente y el puente por abajo y por arriba, así que esos son 2 kilómetros 100 más.